Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch, deseándoles un extraordinario año 2023 a todos. Y empezando el ritmo de este año precisamente con un episodio muy interesante que nos va a mostrar una perspectiva distinta de lo que hasta entonces hemos comprendido como el ritmo individual, si es que lo hemos analizado. Si nunca hemos pensado en este tema, ahora es el momento, porque vamos, como dice el título, a reconocer el ritmo individual para el éxito. Es decir, cada uno de nosotros tiene un ritmo individual. ¿Y por qué hablamos del éxito? Porque en este punto en que estamos iniciando año, muchas veces nosotros trazamos metas, nos ponemos objetivos, incluso desarrollamos listas de cosas que queremos hacer o que queremos tener, bajar de peso, viajar a algún lado, meternos en algún curso de algo que siempre hemos querido estudiar, y nos proponemos metas, empezamos con muchas energías, tal vez queremos lograr cosas de alcance intelectual o de plano espiritual, y lo anotamos todo y empezamos con energía, pero ya al tercer mes del año o abandonamos los ejercicios que estábamos haciendo, o nunca nos metemos en este curso que queremos estudiar y aprender, etc. Entonces empezamos con un impulso a principio de año y luego nuestra atención se mueve en otros ámbitos y lo dejamos en el recuerdo y a veces recordamos estos objetivos cuando empieza otro año. Entonces, el éxito está mencionado en este episodio porque el éxito es un estado que va a traer a mi vida para que yo pueda reconocer el ritmo individual, tengo que poseer una coherencia en mi vida. Por eso es que vamos a empezar a hablar de lo que es la autoimagen. La coherencia que ya le hemos mencionado en otras ocasiones tiene que ver con un equilibrio, y una integración y una analogía entre mis pensamientos, mis acciones y mis emociones. Entonces, primer punto, ¿cuál es la autoimagen? ¿Cuál es la imagen que tengo de mí mismo? ¿Cómo me veo yo y cómo he construido mi autoimagen? Porque para hablar de éxito y retomar este ritmo, primero tengo que saber cómo me siento conmigo mismo y cómo me veo. Nosotros crecemos en una sociedad y a veces la sociedad, ya lo hemos dicho institucionalmente, socialmente es la que nos define, incluso la que nos define como personas exitosas o fracasadas. Y a veces nosotros somos eco de esta sociedad. ¿Cuál es la autoimagen que tengo de mí mismo? ¿Me percibo como una persona emprendedora, como una persona amable, una persona alegre? En fin, ahí puedo hacer una lista de adjetivos negativos o positivos sobre mí mismo. Dentro de esta autoimagen, yo voy a empezar, si me siento a hacer el análisis, que es importante, a descubrir que yo tengo una identidad. Esta identidad, que muchas veces va de la mano con la personalidad que tengo desarrollada, me va a ir definiendo puntos o valores que son establecidos a nivel social, desde los cuales se desarrolla un filtro en el cual yo percibo lo que es el éxito para la sociedad, para otras personas, y entonces yo me meto en esta clasificación. Cuando yo vivo en la inconsciencia o en el automático, lo que sucede es que yo adquiero un filtro para mis ojos internos y externos y veo el éxito o el desarrollo de mi vida desde este filtro. ¿Me explico? Cuando yo tengo una imagen impuesta, yo voy a hacer un eco y una voz repitiendo lo que otras personas dicen de mí. Es decir, si las otras personas dicen que yo soy una persona conflictiva, una persona que no tengo talento o que, qué sé yo, dejo todo a la mitad o que no he sido fracasado en tales y tales empresas, en las relaciones de pareja o en los trabajos o X, entonces cuando yo repito estas afirmaciones y hago eco de ellas, yo estoy aceptando y asumiendo como ponerme un traje una imagen de mí mismo que me ha sido otorgada por el exterior, pero que no ha sido construida por mí, con lo cual no estoy viviendo desde el ritmo interno. Cada persona tiene un ritmo interior que es armonioso, perfecto y que va equilibrado con el ser superior que somos. Como decimos en Imago, somos cuerpo, somos mente, pero somos un espíritu de carácter superior y el ritmo interior que yo tengo se manifiesta desde mi intuición y desde mi escucha activa de este yo superior que yo soy. No desde los programas, no desde los ecos ajenos, sino desde mi conciencia, desde mi ser consciente. No está de más decir que para poder proceder desde ese ángulo, yo tengo que abandonar el automatismo, es dejar de vivir en piloto automático, como dicen popularmente, y empezar a hacerme consciente. ¿Cuál es la identidad que tengo? ¿Con qué me identifico? Esto es importante. ¿Con qué cosas me identifico? ¿Con qué personas me identifico? ¿Me paso comparando con los otros y automáticamente disminuyendo? Porque todo eso, como les digo, es un aprendizaje social. Vamos a ampliar un poco este tema. Nosotros, si nos vemos a nosotros mismos como nos ve la sociedad, por lo general va de la mano con que tenemos una idea del éxito, en la cual el éxito está fragmentado. Y el éxito es una condición que va a depender de factores como, por ejemplo, si tengo una cantidad X de dinero, si tengo tal profesión, si tengo un trabajo en tal empresa o si vivo en tal lugar. Es decir, definido, son cánones sociales. Aquí aclaro, no es que tener un muy buen trabajo o vivir en un determinado país o lugar no sea importante, por supuesto que sí. El punto clave es que muchas veces tenemos un muy buen trabajo porque somos personas muy capaces y tenemos un salario muy bien remunerado o somos personas que tenemos mucha accesibilidad económica y que hemos logrado objetivos, qué sé yo, de viajar o de tener propiedades, pero nos sentimos interiormente fracasados. ¿Cómo sé que me siento fracasado? Porque no tengo plenitud interior. Y eso no se lo tengo que decir a nadie. Yo lo siento por dentro, por ejemplo. Yo me siento una persona que sí, he hecho esto, he hecho el otro, he alcanzado todos estos cánones establecidos socialmente, pero ¿por qué no me siento pleno? ¿Por qué no me siento feliz? Es decir, ¿por qué siento que no tengo éxito? Y aquí también es importante recordar los logros a nivel intelectual, profesional, laboral y emocional, a nivel social de familia y todo son muy importantes. Porque vamos construyendo, por supuesto, nuestras vidas en el planeta con estas estructuras. Entonces no es despreciar ni desechar y decir que el éxito es solamente cuando yo me siento pleno y gozoso y flotando en el universo de la alegría. No es eso solamente. Pero hay que aterrizar y darse cuenta que cuando yo tengo cosas materiales o situaciones o interacciones y relaciones con otras personas que me dan alegría y me siento muy bien provisto, pero por dentro, en mi silencio, siempre la latencia es o la queja o el disgusto o la frustración o la ansiedad o el temor. Vean todo lo que estoy diciendo, quiere decir que yo no me siento exitoso. Porque el éxito no es sinónimo de frustración, ni tampoco de sentirse que uno no tiene plenitud. Es lo contrario de esto. El éxito es sentirme liberado, descargado y pleno. Y saber que cuando hay circunstancias complejas en mi vida, también no voy a perder la calma interior, la serenidad, sino que yo puedo, desde otros ámbitos, manejar opciones que me van a ayudar a salir de las circunstancias difíciles. Es decir, veo todo con otros ojos. Ya me he quitado el filtro de la imagen que me han impuesto, este filtro que me ha dado la sociedad, de qué tengo que hacer, de con quién tengo que estar, de cómo tengo que hablar, de cómo me tengo que ver. Porque vean, esto es serio, cuando nosotros adquirimos todos estos filtros que son impuestos y nos quedamos viviendo desde allí, es imposible que nosotros logremos un nivel de satisfacción. Porque nosotros nos sentimos como personas que estamos predestinadas a no sentirnos bien. Es esto. Tenemos entonces que mediante un esfuerzo de mover la atención desde estos filtros tóxicos y densos a una visión clara desde nosotros mismos. ¿Cómo se hace? Primero identificar cuál es la imagen, como lo dijimos anteriormente, y de dónde viene mi imagen y mi identidad de mi persona. Es construida por la sociedad, es adquirida de oír a las otras personas, soy adulto y sigo repitiendo lo que me decían de mí mismo, de forma tóxica, o ya en este momento yo estoy en un plano de conciencia desde el cual puedo ver objetiva y saludablemente a mi persona y buscar cosas que me hagan sentir más motivado. Y también reconocer mi ritmo interior, permitirme escuchar cuáles son los caminos o cuál es el ritmo que yo debería de llevar. Porque a veces nosotros tenemos un agotamiento mental y emocional por estar respondiendo a las expectativas de los demás, laborales, familiares, X. que nos sentimos muy tensos por estar respondiendo y respondiendo, pero nos sentimos tensos no solo porque respondemos a estas expectativas de forma automática, sino porque estamos reprimiendo la autoescucha. Y para que nosotros podamos definir nuestra identidad y nuestra autoimagen desde un punto saludable, con la energía alta, tenemos que dejar caer toda esta respuesta automática al entorno y empezar a escucharnos a nosotros y darnos la oportunidad con todo el amor del mundo para saber que cuando hay situaciones complejas alrededor de nosotros, son para que nosotros las utilicemos desde nuestro nivel superior. ¿Esto cómo funciona? Ya no voy a ver las cosas que me pasan, aunque sean cosas complejas desde el temor, el autosabotaje, la duda, la angustia, o creer que es que estas cosas es lógico que me pasen a mí porque la vida es muy dura, vienen las afirmaciones tóxicas, todas las personas tienen momentos cortos de felicidad, lo normal es estar sufriendo, era una racha de buena suerte, esto es toxicidad, esto es autosabotaje, esto me baja el piso. Y aquí viene otro punto clave, que sería la energía que tengo, la frecuencia energética, porque todo es vibración en el universo. Entonces, si yo permito cuando me suceden circunstancias difíciles en mi vida, que esto defina, me defina, en este momento, es como que yo mismo estuviera escribiendo que voy a atraer a mí circunstancias del mismo nivel, es decir, no favorecedoras. Y estoy aprobando un concepto de mi persona que no es saludable. Vean que yo no estoy negando que hay una situación compleja, yo no digo negar, evadir y decir, no, no tengo ningún problema cuando tengo una circunstancia seria. No es eso, no es negarlo, ni evadirlo, ni reprimirlo, es reconocerlo y confiar en mí. Porque a veces en la sociedad y en las estructuras no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. Esto hay que trabajarlo, la autoconfianza, darle valor al criterio personal. Y esto se construye desde la presencia. Es decir, tengo que estar aquí, ahora, prestando atención a cuál es la imagen que tengo de mí mismo. Y preguntarme con toda la honestidad del mundo, si yo me siento exitoso o fracasado. Y además, ¿qué es el éxito para mí? Porque puede haber personas que me dicen, bueno, el éxito para mí es tener, tal vez, no sé, estos títulos o trabajar en tal empresa. Entonces, sí, yo soy una persona exitosa, pero es que no me siento feliz. Entonces, ahí hay que observar que hay una fragmentación y una división. ¿Verdad? El humano no puede estar en dos frecuencias al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo sentirme muy contento y gozoso y triste y deprimido al mismo tiempo. Entonces, yo no puedo decirle a alguien, sí, yo soy una persona de éxito, pero me siento fatal en mi cotidianidad. Y lo que tengo son momentitos ahí esporádicos de alegría, de motivación, cuando me distraigo con otras personas, pero mi día a día me siento oscuro y mal. ¿Entienden la diferencia? No hay que separar. Todo va enlazado. Entonces, si bien es cierto, nosotros vivimos en el planeta y tenemos que alcanzar objetivos materiales que nos benefician y podemos darnos vidas maravillosas y otorgarnos cosas, bonitas, bonitas, que nos agraden, que nos gusten, también tenemos que hacer un poco de trabajo en el ámbito interno para entendernos, conocernos, ver con qué ojos nos estamos observando, porque muchas veces nos vemos con ojos despectivos y somos nuestros peores verdugos a veces. Y el problema con esto, que es que no es un tipo de visión que se desaparece, es una frecuencia constante que tenemos hacia nosotros mismos, nos autodescalificamos. Entonces, esto no nos va a conducir a ningún éxito. Vamos a tener momentos, sí, de gozo y situaciones que podemos alcanzar, pero vamos a pasar como en baches, en baches, ahora sí, ahora no, ahora sí, porque no tenemos un equilibrio interior, porque no nos hemos reconocido, reconocer nuestro ritmo, ser honestos con nosotros mismos, y saber cuáles son nuestras posibilidades, nuestras capacidades, no temer, vivir desde la autoconfianza, y reconocernos como seres que fluyen en una frecuencia vibratoria, y que todo lo que nos está pasando ahorita tiene que ver con eso, lo que nos está pasando, tanto en el plano material como en el plano emocional y mental, todo está enlazado. Entonces, tenemos que reconocer el ritmo de nosotros mediante la autoobservación, la autoindagación, para descubrir cuál es nuestra identidad, y si es una identidad altamente distorsionada y tóxica, que es como que nos estuvieran poniendo zancadillas cada dos pasos, para que la transformemos, porque la podemos transformar ahora, nos podemos trascender a nosotros mismos, y dejar caer esas estructuras que no nos sirven, prestándonos atención, y siendo conscientes de lo mucho que hemos logrado, de lo mucho que somos, que no tenemos que ni encajar, ni ser definidos por el exterior, sino por nosotros mismos, para que la vida no se nos convierta en una lucha sin fin, interminable, y cuando nosotros tenemos una profesión, o una relación, o de pareja, o de amistad, o de interacción, va a ser un reflejo de esto, no de un esfuerzo exagerado, por encajar, por agradar, sino que las cosas van a fluir, de forma saludable y hermosa, como debería ser todo, y sin fragmentarse. El éxito es una condición, como dije al inicio, que nos permite traer hacia nuestro ámbito material, físico y emocional, condiciones que vayan a hacer nuestra vida de mejor calidad, y el éxito se puede convertir en un estado, aunque en algún momento tengamos pérdidas materiales, afectivas, físicas, porque en este plano que estamos, pues a veces nos enfermamos, o a veces pueden suceder cosas con el dinero, o con las relaciones con las personas, todo eso ocurre, pero ya no es lo que va a definir, cómo nos vamos a sentir, con respecto a la vida, sino que vamos a circular, dentro de un universo expandido, en una autoconfianza, que nos va a descargar, y a liberar, de todo aquel peso que hemos venido arrastrando, y sentirnos con esta libertad, también es una forma de éxito, porque nosotros somos los que construimos, nuestra vida, esta frase es verdadera, ¿cuándo es que se vuelve como un discurso, y pierde peso? Cuando la decimos, pero no la practicamos, ¿y por qué no la practicamos? Porque no estamos presentes, vivimos en la inconsciencia, desde la inconsciencia, es un poco complejo, comprender el tema del éxito, porque siempre lo vamos a ver fragmentado, tengo éxito en esta área, pero no tengo éxito en las relaciones de pareja, por ejemplo, tengo éxito en mi trabajo, me va muy bien, soy excelente, el mejor en el campo, pero qué mal me siento, no lo logro en relaciones de pareja, o al contrario, ¿verdad? También, por ejemplo, tengo éxito en la relación de pareja, pero me va fatal en mi área de trabajo, pero si uno va hacia adentro, hacia adentro, y no solo se queda con el área de trabajo, también puede ver el área de salud, y el área de plenitud interior, y uno puede analizar un poco, y observarse uno mismo, cómo es que uno ha hablado de sí mismo, y qué es lo que uno escucha, y a qué presta atención, este trabajo de campo, como digo yo, requiere presencia, las 24 horas del día, todos los días, sin que se vuelva una tortura, pero si uno, no está presente con uno mismo, nunca va a alcanzar, una claridad con respecto a desde qué, visión estamos viviendo, y si empezamos año, y vamos a hacer una lista de objetivos, perfecto, pero seamos claros, uno, si realmente queremos lo que estamos escribiendo, ¿o no? Porque muchas veces ponemos muchas cosas, que ni siquiera las queremos, y por qué hacemos eso, porque estamos en automático, entonces seamos conscientes, de lo que queremos para nosotros, realmente, qué queremos para nosotros, y también podemos anhelar, y desear hacer transformaciones, no solo en el plano de la materia, sino en nuestro ser interno, por ejemplo, empezar a escuchar a nuestro ser interior, que la escucha del ser interno superior, que es el que nos da una visión más amplia, clara, e inafectada, ocurre solamente cuando tenemos serenidad y calma, y para esto hay que estar atento al presente, al aquí y a la hora, entonces, en resumen de lo que hemos estado hablando, para tener éxito, o para ser exitoso, tengo que tener un nivel alto de satisfacción, completo, en mi vida, completo, ¿verdad? Porque hay situaciones, como digo yo, del tema del trabajo, que les acabo de decir, que son personas que tienen un trabajo muy bueno, y muy bien remunerado, y eso es extraordinario, que se siguen preparando, y siguen estudiando, pero se sienten fracasadas a nivel interno, y puede haber por allá, por ejemplo, un monje que se ha preparado en el campo espiritual, y que vive, y que no tiene las mismas capacidades económicas, financieras, que esta persona que estamos hablando, pero se siente pleno en todas las áreas de su vida, por ejemplo, siendo dos extremos, o hay personas que tienen un trabajo muy bien remunerado, con una relación plena de pareja, con una vida familiar saludable para ellos, y que también a nivel espiritual, se sienten gozosos, es decir, tienen una coherencia en todas sus áreas, y si tienen situaciones que trabajarlas, trabajan, pero se sienten plenas, no dependen, no dependen de los demás, de las cifras, de los otros, de los nombres, de las cosas, para sentir esta plenitud, ¿me explico? El éxito es algo que podemos percibir, desde el interior, no es un discurso externo definido por la sociedad, y lo importante para empezar el año es esto, recuperar, yo creo que es recuperar el ritmo interior, y darse la oportunidad de dejar ir, lo que haya que dejar ir, caer viejas estructuras, no forzar las cosas en ningún sentido, vivir desde una forma saludable, en armonía, coherente, muy agradecidos, por lo que tenemos, y también, permitirnos escucharnos al tener claridad, una claridad coherente, de las historias que me he estado contando a mí mismo, y también, saber en mi silencio, cómo me siento, y cómo me gustaría sentirme, porque muchas veces marcamos los objetivos, de lo que queremos hacer, porque sentimos que esto nos va a otorgar una alegría, y una felicidad, con lo cual quiere decir, que en este momento, no nos sentimos alegres o felices, hasta que no tengamos aquello, entonces, en este momento, me pregunto, si podemos sentirnos bien, ahora, hoy, ya, aunque no hayamos todavía, aparentemente alcanzado, esos objetivos, que estamos desarrollando, en esta lista, ¿verdad? Entonces, para concluir el episodio, el reconocer, el ritmo individual, para el éxito, es un trabajo de presencia, de establecer, mis prioridades, de escuchar, a mi yo interno, de permitirme confiar en mí, de saber, que tengo un criterio, y una identidad propios, no definida por los otros, que puedo elegir, todos los días, si deseo transformarme, si quiero ampliar, crecer, cambiar, cuando yo empiezo, a hacer estos ejercicios, por decirle alguna forma, de autoobservación, empiezo a descubrir, un universo muy diferente, del que he vivido, y del que me han contado, ¿verdad? Entonces, yo los invito, a que hagan esta, este cuestionamiento, esta reflexión, y que en vez de desarrollar listas, así sin pensar, reflexionemos realmente, qué es lo mejor para nosotros, si nos sentimos exitosos, o fracasados, y qué define para nosotros, el éxito o el fracaso, porque una vez hayamos visto, qué define para nosotros, el éxito o el fracaso, vamos a descubrir cosas, que están más allá, de lo que creíamos, y vamos a encontrarnos, con nosotros mismos, y vamos a descubrir, factores que nos puedan impulsar, para tener una coherencia, y un enlace entre todo lo que somos, y dejemos de cortar, de compartimentar, de almacenar por allá, por acá, por áreas, y hacer una integración, porque este es un año, para integrarnos, integrar cuerpo, mente, espíritu, que yo, todo vaya en equilibrio, no una cosa por acá, otra por allá, sino que tengamos, un desarrollo estable, que nos permita salir a flote, independientemente, de lo que esté ocurriendo, y que nos sentamos felices, de ser nosotros mismos, emocionados, porque sabemos, que no hay otra persona, como nosotros, y esa es nuestra particularidad, ese es nuestro poder, y nuestra ganancia, bueno, quedamos aquí por hoy, pronto volveremos, con otro episodio, y hagan el ejercicio, recuerden, que estamos en Spotify, en Anchor, en YouTube, y también, en otras plataformas, entonces, siéntanse, en toda la libertad, de dar un like, o de descargar, o guardar el audio, que tengan, un feliz fin de semana, o una semana, dependiendo el día, que estén escuchando, este audio, y feliz año, para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!